El tránsito de COVID-19 El 3 de agosto de 2010, el agua y el saneamiento fueron reconocidos como un derecho humano por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de ese momento, tanto el agua como el saneamiento pasaron a ser reconocidos como derechos fundamentales del ser humano. Sin agua, electricidad ni combustible, así es como se vive en medio de la pandemia en Venezuela. Nos ha afectado bastante porque, bueno, una de las principales solicitudes que hace la Organización Mundial de la Salud para mantenerse libre o tener a raya el COVID-19 es el aseo personal. Claro, lo hacemos, obviamente, pero sí, la falta de agua realmente es un problema que nos ha limitado, diría yo que en un 60%, el estar todo el tiempo limpio. Hay veces en que pasan hasta dos, tres semanas que no llega ni siquiera una gota de agua. El agua a mí me llega de un ciclo de 83 horas, que es semanal, me llega quincenalmente alrededor de 8 o 10 horas de agua. Tenemos establecido un cronograma impuesto por Hidrocapital, el cual nos envían agua día miércoles en la tarde-noche hasta el domingo. Es un cronograma que no se cumple y hay momentos en los cuales estamos de 20 a 25 días sin recibir suministro por parte de Hidrocapital. La Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 10 veces al día. Las condiciones mínimas como lavarse las manos, asear la ropa, cada vez que uno sale no se puede. El aseo personal que es más importante tampoco se puede. Lavado de manos, nada reemplaza al lavado de manos, ni siquiera el gel. Pero hoy en día ya no es un eufemismo decir que la falta de agua limpia podría matarnos. La evidencia más clara y contundente es que la mejor fórmula para poder prevenir y enfrentar el COVID-19 es a través de agua limpia y jabón. Por el problema de la pandemia no nos podemos lavar las manos como debería ser regularmente. Y también el problema de que no nos podemos bañar como debe ser, no podemos lavar la ropa como debe ser. No hay agua, tenemos mucho tiempo sin agua y hay que lavar. Tratamos de lavar lo menos posible la ropa, pero la hidramos, la ponemos al sol para que se le quite el humo, el esmode, las bacterias. El agua nos llega a nuestras residencias desde hace aproximadamente dos años y medio, por tubería de hidrocapital. Hay una avería que ya hidrocapital está en cuenta y todavía no la han reparado. Entonces el modo que se consiguió para que llegara agua a mi casa, igual que a las casas vecinas, que somos tres casas contiguas, es mediante cisterna. La municipalidad Baruta es la que nos ha ayudado y se sigue como un protocolo donde hay que decir, lo ponen a uno en lista para que llegue el vital líquido a nuestras casas. El tiempo más o menos de solicitar las cisternas, economizando muchísima agua para todo, es aproximadamente, en mi caso, aproximadamente una vez por mes. Y las calles Saucesiega, Macairo y Rincón, Parte Alta, tenemos 906 días sin recibir agua. La principal medida de protección individual frente a enfermedades respiratorias como el COVID-19 es con el lavado de manos. Sí, ciertamente los vecinos han roto la cuarentena para poder buscar el vital líquido. Duramos cuatro meses sin agua, tuvimos que tomar agua de lluvia porque realmente llegó un momento que no teníamos nada, nada absolutamente ni para bañarnos ni para el baño y fue una situación horrible. Cuando que ahorita es cuando más necesitamos el agua, sobre todo para evitar la contaminación del virus. La combinación de las palabras sin agua en pandemia son una tormenta perfecta, una combinación prácticamente letal. La respuesta del Estado venezolano con respecto al agua durante la cuarentena ha sido muy precaria. Son varios los problemas que el Estado no ha logrado resolver a través de una política pública adecuada y efectiva. Hoy en día, el 82% de la población venezolana, que equivale a 28.600.000 personas aproximadamente, no recibe agua potable continua y la que recibe esporádicamente no es potable o de dudosa calidad. Pienso que la falta de agua en este momento es el mayor aliado del virus. Pienso que la falta de agua en este momento es el mayor aliado del virus. Pienso que la falta de agua en este momento es el mayor aliado del virus. Pienso que la falta de agua en este momento es el mayor aliado del virus. Pienso que la falta de agua en este momento es el mayor aliado del virus. Pienso que la falta de agua en este momento es el mayor aliado del virus. Pienso que la falta de agua en este momento es el mayor aliado del virus.